Luego que en la Superintendencia de Alianza Público-Privado le solicitara a la Concepcionaria Vial de Honduras que quitara las trampas que instalaron en los peajes de San Brando, Covi le respondió lo siguiente, la Concepcionaria Vial de Honduras, Covi, le ha hecho saber al gobierno que mientras no le plantee otra alternativa efectiva para evitar las fugas de vehículos que cruzan los peajes sin realizar el pago, no van a desinstalar el sistema antifugas y continuarán con las instalaciones del mismo en las otras estaciones del peaje de la carretera CA5. El gerente de Covi Honduras, David Palma, manifestó que lamentablemente han tenido que recurrir a esta medida porque hay ciertos vehículos de carga pesada que han tomado en la práctica extremadamente riesgosa que ponen en peligro la vida de los colaboradores y demás usuarios de la vía y también de las instalaciones físicas del peaje cruzando la barrera sin pagar la cuota que les toca. Palma recomendó a las autoridades del gobierno que utilicen mecanismos alternativos para resolver la problemática como la implementación de operativos permanentes de policías, el uso de cámaras para imponer fuertes sanciones y sólo así podrán retirar el sistema antifugas, de lo contrario, éste seguirá en su función. Con imágenes de Javier López, Paula Cobos, Noticias.